Welcome to Moya Hall, muchísimas gracias por venir a todos. Como siempre ya sabéis, cualquiera que quiera dedicarle una canción a alguien o pedirme alguna canción de algún artista en concreto, solamente tiene. Mira niña si te quiero, eso, cuando cae tu sudor y tus movimientos parece más que un canto sagrado, alucinando, es que está en tu cuerpo nena, quiero osar, baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, acércate un poquito, salón, ver. Muchísimas gracias, thank you so much. Bueno, vamos a dar la bienvenida a los que habéis ido acercando, thank you for coming, thank you for coming, to Moya Hall. Muchísimas gracias por venir a todos, vamos a continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!